...y el tercer premio se lo ha otorgado el jurado a la pareja formada por María del Mar, Morales Rodríguez y Susana López Romero, al escenario. María del Mar y Susana, ahí vienen a recoger su tercer premio de alemín local. Un premio de lucir luego en casa y del que sentirse orgullosa y presumir con las amigas y los amigos. María del Mar y Susana, tercer premio de alemín local, recibe la felicitación de las autoridades y también de los miembros del jurado. Una foto, sujetando orgullosas el premio. Bueno, y el jurado ha decidido otorgar el segundo premio de alemín local a la pareja formada por Alba de la Oliva, Camacho Barrios y Nayala Rodríguez Sarmiento. Aquí vienen también con la escalera subiendo en el escenario Alba y Nayala a recoger su segundo premio. Recibe de manos de miembros del jurado, también Carmen María Muñoz, la concejala del mayor del ayuntamiento. Anuel Flor, responsable de fiestas y José Ortiz, el alcalde de BG. Bueno, pues atención, porque vamos a conocer quién es la pareja que en juicio del jurado ha conseguido el primer premio de alemín. Está formada por Chamara Guillén Sánchez y María José, al chante Serdán, primer premio de alemín local. Los más pequeñitos, edades que no superan los ocho años. La categoría inferior, los más pequeñines. Pero bueno, seguro que muchos de ellos llevan ya varios años ensayando, practicando, incluso participando en el concurso. Bueno, pues ahora un poquito más mayores, pasamos a Infantil Local. Pasamos a Infantil Local. El jurado ha decidido entregar el segundo premio de Infantil Local a la pareja formada por Alba de la Oliva, Morillo Berra y María Menero Gómez. Segundo premio de Infantil Local. Con edades concretidas entre los nueve y los doce años. Categoría de Infantil, segundo premio para Alba y para María, que lo reciben en este preciso instante. Concurso de Sevillana se marcaba dentro de las actividades de nuestra Feria de Primavera que organiza la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento para potenciar los bailes típicos regionales andaluces. Alba y María, enhorabuena por este segundo premio. Y en Infantil Local, el jurado ha decidido entregar el primer premio a la pareja formada por Jimena Melero Gómez y Lucía Baro Melero en el escenario. Jimena Melero Gómez y Lucía Baro Melero Gómez y el primer premio de Infantil Local. Insisto en que el jurado me ha dicho que les diga que todas las parejas lo han hecho muy bien. Se nota que se lo han trabajado, que han ensayado, que han practicado y que se lo han tomado muy en serio. Esto de participar aquí en el concurso de bailes por Sevillanas de la Feria de Primavera de BG. Pasamos a los más mayores, a Juveniles. El segundo premio de Juveniles Local ha decidido el jurado entregárselo a María José Márquez Peña y a Araceli García Gil. La categoría de Juveniles con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años. Ya los más mayores, aquí por la escalera, vienen ya María José y Araceli a recibir de manos también del jurado y de los responsables municipales el segundo premio de este concurso local. Son los premios que estamos entregando en estos momentos de bailes por Sevillanas. María José y Araceli, enhorabuena también por supuesto a las dos. Bien, reciben su premio. Y la fotito. Bueno, seguimos con Juveniles Local y vamos a conocer la pareja a la que el jurado ha decidido entregar el primer premio. Está formado por Cintia Rodríguez Núñez y Joaquina García Gómez. Aquí están, Cintia y Joaquina. Juvenil Local, primer premio que le ha entregado el jurado calificador de este concurso local de bailes por Sevillanas, ya muy enraizado en nuestras fiestas primaverales. Bueno, hemos finalizado con la entrega de premios del concurso local y vamos a proceder a continuación. ¡Alevincomarcal formada por Antonio Callado Rubio y Yanira Alba Soriano! Antonio y Yanira, tercer premio de Alevincomarcal, hasta los ocho años de edad. Concurso comarcal de bailes por Sevillanas, que estamos celebrando desde ayer sábado, aquí en el escenario de la caseta municipal La Noria, que ha acogido a muchísima gente y la sigue acogiendo durante esta feria. Hoy hemos tenido ocasión de disfrutar con ellos, viéndoles bailar, y agradecerles el aplauso, el apoyo y el ánimo que todos ustedes les han dado a los participantes. Antonio y Yanira, tercer premio de Alevin. Seguimos con Alevincomarcal, Ana, Eremia Brea y Paula Rodríguez Tirado. Aquí vienen Aitana, Eremia y Paula Rodríguez, también subiendo ya al escenario, a recoger su segundo premio. Son los más pequeñitos, recordamos, con edades que no superan los ocho años, en la categoría de Alevincomarcal. Segundo premio para Aitana y Paula. Estoy seguro de que todos los participantes han disfrutado de lo lindo, se lo han pasado bien, que es al fin y al cabo la idea principal, que se diviertan los pequeños. Y que bailen, ¿por qué no? Que al fin y al cabo son ejercicios, son deporte, y se potencia de alguna forma nuestros bailes tradicionales andaluces. Y en la categoría de Alevincomarcal, Aroa, Tenia Brea y África, Lobatón Fernández. Primero premio de Alevincomarcal, Aroa, Tenia Brea y África. En las distintas categorías. Enhorabuena también a los dos por este merecidísimo premio. Bueno, pasamos a un poquito más mayores. Aitana Gil Callado y Joana Alba Sánchez. Tercer premio de Infantil para Aitana y Joana. Edades entre los nueve y los doce años. Deciros, por supuesto, que estamos aquí muy orgullosos de que parejas de otras localidades vengan a bailar también en el concurso local de nuestra feria. Domínguez y María se van tirado. Segundo premio de Infantil Comarcal. Aquí está Lucía y María, suben presosos al escenario a recoger también su segundo premio de Infantil. Un concurso comarcal en esta ocasión de bailes por sevillanas que ya venimos celebrando aquí en Vengen de la Frontera dentro de las actividades de nuestra feria de primavera desde hace muchísimos años. Lucía y María con su segundo premio. Y, por supuesto, también la foto. La que no lo presumí, orgullosa. Bueno, y en Infantil Comarcal, el primer premio se lo otorga a Naira y María. Enhorabuena también. Primer premio Infantil Comarcal. Concurso de bailes por sevillanas en su edición 2015, que hemos celebrado entre todos, porque seguro que lo hemos pasado bien y todos hemos contribuido un poco a que se desarrolle, también como se ha desarrollado, que todo el mundo sea divertido, que los participantes se vayan contentos, que es al fin y al cabo, como decía anteriormente, de lo que se trata. Y ya más mayores, entre los 13 y los 18 años, que ya saben ustedes, que es la edad límite, la edad máxima, van a participar. De hecho, hay experiencias anteriores, durante los años, de parejas que han empezado desde pequeñas y luego han tenido que dejarlo cuando han cumplido los 18 años, pero que prácticamente no han faltado un año a la cita con el concurso de bailes por sevillanas. Pues en el próximo año a seguir platicando, a seguir ensayando. Merece la pena, de verdad, y prepararse para el próximo año. Bueno, pues esto ha sido todo. Solo nos resta dar las gracias a todos los participantes.